Les traigo un diente de un T-Rex, para que vean de qué tamaño estaba el diente de un T-Rex, imagínense que nosotros tuvieramos un diente de ese tamaño. Nos encontramos en estos momentos con la maestra Bárbara Oyervides, orgullosamente de la sección 38 Coahuila, y es así como se llama su taller, Coahuila, Tierra de Dinosaurios. Maestra, un taller por demás pertinente, porque en el resto del país conocen que así es conocido nuestro estado, perdón, como Tierra de Dinosaurios. Cuéntenos, ¿qué es lo que se llevó a cabo y cómo vio el ambiente aquí en este taller? Gracias. Pues muy agradecida con el CENTE por invitarme, el maestro Alfonso C. P. Salas, nuestra maestra Isela Listerio Loano, secretaria general de la 38. Impartí un taller que se llama Coahuila, Tierra de Dinosaurios, en donde aprendieron a hacer un fósil con plastilina y con yeso, pintaron también figuras, réplicas de yeso, réplicas de fósiles originales. Me dio mucho gusto que teníamos casa llena, había mucha gente, había niños. También hablamos una pequeña charla sobre las características de los dinosaurios y haciendo importancia a los dinosaurios que se han encontrado en nuestro estado de Coahuila. Pues la verdad, fue una experiencia muy bonita, ya que aprendimos acerca de los dinosaurios, de los diferentes dinosaurios que se encontraron aquí en Coahuila. Gracias. Maestra, enhorabuena. Y bueno, a ustedes, invitarlos a que sigan esta cobertura especial dentro de la FIL Coahuila 2023. Palabra de maestro. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.